Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo quedaré con mi desangano Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando ¡El amor! Te seré amor Será como tú quieras, pero así será Solo tengo que esperarte si te miras más Me quedaré colgado de este sentimiento ¡El secreto es! ¡Tú me gustas, Tom! ¡Mucho! ¿Qué? ¿Por qué es tan difícil decirlo? No lo sé, pero ahora que lo dices, Angela Tú también me gustas... mucho ¿En serio? Sí Espera ¿Por qué querrías mantener una buena noticia en secreto? ¡Es una locura! Porque temía que nos afectara a todos Por amarte así, es esta mi fortuna, es este mi castigo ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder mirarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo el deseo con cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte así, por amarte así ¡Suscríbete! 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 Iluminada bajo un hermoso cielo estrellado Sí Hermosa ¡Mira una estrella fugaz! Así voy caminando en esta cuerda fue mojar Por el trato, ella convertí en sombra Precio del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasaba por verte Haciéndote culpado de mi propia suerte Su mundo está despierto con hacerte mía Y será, será como tú quieras, pero así será Solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Alguien no debe ser con cara de mirada Por amarte así, por amarte así Y por amarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!